Vamos a factorizar x cuadrada más xy menos 56y cuadrada Lo primero que debemos hacer es encontrar dos números que multiplicados nos den 56 Estas son las posibilidades 56 por 1, 28 por 2 o 7 por 8 Hay algunas otras pero estas son algunas de las posibilidades Como el 56 es negativo vamos a restar cada pareja de números Y nos vamos a quedar con la que nos dé como resultado el número que está aquí en medio Como en este caso no aparece ningún número es como si hubiera un 1 Así que queremos que nos quede como resultado más 1 Para que el resultado de una resta sea positivo Debe ser más grande el número positivo y más chico el número negativo en la resta Es decir al número más grande le restamos el número más chico De esta forma 56 menos 1, 28 menos 2 y 8 menos 7 Vemos que la última resta es la que nos da un 1 como resultado Así que estos números son los que vamos a tomar El más 8 y el menos 7 Escribimos en un paréntesis la variable la x Que es la que no tiene ningún coeficiente Le ponemos el más 8 porque es el primer número que encontramos Que es positivo Y ese va a ir junto con la segunda variable que es la y En otro paréntesis ponemos igual a x Y aquí escribimos el segundo número que es el menos 7 Acompañado de la segunda variable la y Y de esta forma queda factorizado Intenten ustedes factorizar ahora este trinomio Que se hace de manera muy similar a los primeros que estuvimos viendo Teniendo aquí en cuenta que en lugar de m cuadrada es m cuarta Intenten ustedes hacerlo y si tienen dudas o no encuentran cómo hacerlo En el próximo video les explico cómo se hace